El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctorito Bisonó, está destacando que el tabaco dominicano ha tenido un gran crecimiento y se ha diversificado. Para esta cosecha, la zafra que arrancó ya la cosecha de tabaco 2024-2025, se proyecta plantar unos 135.329 tareas de tabaco de diferentes variedades. Vamos a ver lo que señala Ito Bisonó. De lo que hoy y seguirá siendo por siempre, un producto que se declaró hace tres años en esta gestión de gobierno como patrimonio nacional, que es el tabaco. Hace cuatro años se exportaban 900 millones más o menos y hoy estamos en los 1.300 millones más o menos, pero estamos importando 600 millones de dólares en tabaco. Le preguntaba a Rafael, y he conversado con muchos de los suplidores que están hoy aquí, que son parte de este proceso, cómo nosotros podemos morder un poco más de esos 600 millones. Bisonó resaltó que la visión estratégica del presidente Luis Abinader ha permitido que el tabaco continúe siendo un pilar de crecimiento, atrayendo inversión y manteniendo a la República Dominicana en el mapa de los grandes productores mundiales. Les dijo que desde el MIP, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, han trabajado intensamente con entidades públicas y privadas para asegurar que la producción mantenga su competitividad en el mercado internacional. Y ahí está parte de lo que ocurrió en esta actividad, cabezada por el ministro Víctor Ito Bisonó Asa en Dajabón. Qué bueno, inició la zafra. Ay, 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 inició la zafra. Qué bueno, la cosecha 2024-2025, desearle lo mejor a los productores y hay que señalar que este sector se encuentra muy, pero muy bien.